Punto y más, aquí reviene un poquito desalimado, viene Pantoja, va a ser el vencido a Pantoja, ahí está Pantoja, señoras y señores, primero, 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 cruza, y se va a la etapa, señoras y señores, por los seis al Pantoja y en algo de Movistar, y líder. Viene Pantoja, va a ser el vencido a Pantoja, ahí está Pantoja, señoras y señores, primero, primero, cruza, y se va a la etapa, señoras y señores, por los seis al Pantoja y en algo de Movistar, y líder. Viene Pantoja, va a ser el vencido a Pantoja, ahí está Pantoja, señoras y señores, primero, primero, cruza, y se va a la etapa, señoras y señores, por los seis al Pantoja y en algo de Movistar, y líder. Viene Pantoja, va a ser el vencido a Pantoja, ahí está Pantoja, señoras y señores, primero, primero, cruza, y se va a la etapa, señoras y señores.